Este martes iniciaron las sesiones de trabajo preparatorias para el desempeño de diputados y diputadas en el supremo cargo de representar al pueblo y como antesala de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. La conferencia de Esteban Lazo Hernández, presidente del máximo órgano legislativo y del Consejo de Estado, abrió este espacio de preparación que incluye temas como el diseño constitucional del Estado cubano y elementos de la Carta Magna, las leyes que norman el funcionamiento de las diferentes estructuras del Poder Popular, así como las características del ejercicio legislativo. Escuchemos parte de sus intervenciones en el plenario. Hoy iniciamos la primera sesión de preparación en plenario con temas dirigidos al conocimiento de la Constitución de la República, la organización del Estado, el funcionamiento de la Asamblea, del Consejo de Estado, precisiones sobre las comisiones permanentes, deberes y derechos de los diputados, sus relaciones con las relaciones con las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional, técnicas legislativas, las relaciones del gobierno provincial con las asambleas municipales y los consejos de la administración y la comunicación social como pilar en la gestión del poder popular, entre otros temas que veremos. Asuntos como las relaciones de los diputados con las oficinas auxiliares, el proyecto normativo sobre la vinculación de los diputados a los lugares por donde fueron electos y una intervención del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en el segundo día completan la agenda de las jornadas de preparación de los diputados y diputadas al Parlamento Cubano. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.